Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de cómic dominicano. El tema que vamos a colocar a continuación tiene por título La Tierra Escrita, Elegía Sexta. Una elegía es una composición poética que pertenece al género lírico y que en el idioma español suele escribirse en verso libre o en tercetos. Este subgénero está asociado al lamento por la muerte de un ser querido o por cualquier acontecimiento que provoca dolor y tristeza. El tema es autoría de la poetisa, narradora, ensayista y educadora dominicana Aida Cartagena Portalatín, nacida en Moca el 18 de junio de 1918 y falleció en la ciudad de Santo Domingo el 3 de junio de 1994. Aida Cartagena perteneció al grupo que se conoce como La Poesía Sorprendida, un movimiento surgido en 1943 en la ciudad de Santo Domingo, el cual se publicaban todos sus artículos, sus relatos o también sus poemas en una revista que tenía por título La Poesía Sorprendida, la cual surgió como una especie de movimiento en contra de la tiranía de Trujillo. Debido a que en esa época estaban muy restringidas las expresiones de libertad, estos escritores tuvieron que ingeniárselas para poder llevar su mensaje anti-dictadura. Aida Cartagena Portalatín se dio a conocer también en el mundo a través de sus narrativas, sus poemas y su obra cumbre se conoce como Una Mujer Está Sola, lo cual alcanzó su mayor grado de expresión poética. El tema que vamos a colocar tiene una adaptación musical. Esta elegía fue musicalizada por el maestro Víctor Víctor y es un tema que está dedicado a la memoria de las hermanas Patria, Minerva y María Teresa. Vamos a escuchar entonces a Sonia Silvestre en el álbum Sonia Silvestre canta a los poetas de la patria La tierra escrita, elegía sexta, de Aida Cartagena Portalatín. Fieles a los tres esposos En la cárcel apresados Volvían de Puerto Plata Era noche de noviembre Allá arriba en la montaña Por un camino al abismo El tirano de la muerte Seguía a las tres hermanas Junto al dulce claro arroyo Con olor a junco y musgo Sombras, fantasmas, desvelos Sin luz en aquel silencio Fueron inmoladas ellas Sin socorro, sin defensa Cayeron las tres hermanas Para levantarse luego En un caballo de hierro Viejo esa noche la muerte El jinete era el tirano Música, tambor, banderas No muere la libertad Levantadas para siempre Levantadas para siempre Cayeron mártires Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa Patria Minerva María Teresa ¡Gracias!